El día de hoy estoy presentando una querella penal en contra de tres personas, siendo ellos el señor Rafael Maldonado, el señor Ramón Cadena y Miguel Mort, por varios delitos, que son los siguientes, detención ilegal, allanamiento, coacción, discriminación, amenazas, usurpación agravada, apología del delito, instigación a delinquir, conspiración y asociación ilícita. Estas personas bloquearon de manera violenta, es decir, cualquier bloqueo ilegal es violento, bloquearon el acceso a una empresa minera a principios del mes de enero. En los estatutos de nuestra fundación está definido de forma muy clara que una de nuestras obligaciones es defender el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho es la vida, la libertad y la propiedad privada. Si hoy se violenta la propiedad privada de uno, el día de mañana puede violentarse la propiedad privada de todos. Por eso estamos accionando hoy. Pedimos nosotros en nuestra querella que el Ministerio Público defina quienes más participaron en el bloqueo, porque se ve un grupo grande de gente y que se les deduzcan a ellos también las responsabilidades penales del caso. Yo creo que atrás de esto lo que hay son intereses económicos, está demostrado que todas las personas que dicen defender la ecología o que dicen defender los derechos humanos al final están atrás del dinero. Esto se ha demostrado en el pasado reciente del país, lo vemos en los pagos de los resarcimientos por temas relacionados con el enfrentamiento armado interno. Hay personas, entre estos sindicados, que tienen relación directa con el tema del enfrentamiento armado interno y el tema de los resarcimientos, de los cuales los guatemaltecos, porque esto sale de nuestros impuestos, hemos pagado ya mil millones de quetzales. Recordemos que el día de hoy posiblemente cierra la emergencia el Hospital San Juan de Dios, precisamente porque ya no tienen insumos, la red hospitalaria está en la calle, no hay ni siquiera aspirinas en los hospitales, el sistema educativo está pasando una crisis similar, el tema de la seguridad está igual y no es posible que los guatemaltecos, de nuestros impuestos, estemos regalando ese dinero precisamente a los intermediarios de esas gestiones, entonces eso ya tiene que parar, definitivamente tiene que parar. Lo que hay atrás de todas estas acciones es un interés dinerario, lo que hay atrás es un interés por dinero, no es ninguna otra cosa.